En esta posición de la partida entre Fon Popiel con Hanowski jugada en Colonia, Alemania en 1898 el blanco acaba de jugar Dama G7 tratando de entrar para rematar al Rey que se va a D6 que es malita, era mejor alfil C6, Torre G5 y aquí enero juega F6 que es más mala que pegar a la abuela, era mejor F5 para dejar la Torre bloqueada C5 buena movida, alejada al Rey de la segunda fila negra Rey C6, alfil E4 jaque, Rey B5, se mete la Dama, jaque Rey A5, Torre G3 buena movida, Torre B8 le pega a la Dama B4 jaque, Rey A4, Dama 6, se cae el peón de B4 Torre B3 jaque, Rey por peón, Dama por peón jaque el negro huele a gladiolo, Torre B6, Dama 5, alfil B5 Dama B4 mate, cacería fantástica de Fon Popiel, impresionante